Y decías, y qué lástima que esa mujer, peor aún, qué lástima que defiendas a tu candidato del PAN, que fue detenido por haber golpeado a su tía. Le reventó una botella en la cabeza a su tía. O sea, perdóname, pero es indefendible tu postura. No, él sí fue detenido, él sí es un ex convicto por haber golpeado a su tía. Este... Me parece que estamos viviendo un proceso bien... ¿Qué tal, mexicanos? Bienvenidos a su canal Legión Vanguardia, hoy viernes 12 de agosto del 2022. Como palo de gallinero dejaron a la panista Pile Morán por el morenista Eder Guevara, en un debate del programa Punto y Contrapunto, y del cual realmente ella intentando defender a un criminal, pues la ponen en su lugar. Esto y más, en su canal Legión Vanguardia, vamos al intro, regresamos al detalle de la información. Pues sí, mexicanos, como le decía yo, en el programa de Punto y Contrapunto, realmente Pile Morán, del Partido de Acción Nacional, y tanto Eder Guevara, del Ministerio de Morena, hicieron una participación ahí muy controversial en cuanto a candidatos de cada partido, en el caso de Morena, pues Delfina Gómez, la maestra Delfina Gómez, y en cuanto al PAN, Enrique Vargas del Villarro. Y todos, obviamente, confabulándose con sus candidatos, realmente, aquí es lo raro, es que la panista, Pile Morán, toma una postura un poco política, muy poco, un poco educada, muy poco, yo le llamaría sentido. Realmente, aquí lo que observamos es que Pile Morán, desconoce mucho, creo, o lo desconoce, o lo ignora, o piensa que no sabemos realmente, este, el candidato Enrique Vargas del Villar, tiene una colototota, que ella la quiere justificar, eclipsando, obviamente, a Delfina Gómez, a Delfina Gómez, que realmente, yo siento que la candidata que lleva por mucho, ventaja, sobre estos opositores que piensan que llevan y llevarían la de ganar. Pero, sin dar preámbulo, quiero que vean el video, porque para mí es muy importante que den su opinión, no es un invento, este canal ha sido muy directo, habla con la verdad, y para prueba, este botón. Vamos, veamos este video. Historita del PRI, en este estado. Yo me pregunto si Morena no tiene otra candidata o candidato, ¿por qué Delfina? ¿No? Me parece que el destape de Delfina representa lo más rancio de la política que hay, que representa Morena. Y bueno, la maniobra de Morena para burlar la ley electoral, pues es nombrar coordinadores de su partido en los estados para hacer una campaña disfrazada. Me parece que este destape disfrazado de la maestra Delfina, pues es eso, es simplemente empezar a hacer campaña, que es una de las maniobras que le encanta al presidente. Y bueno, Morena traiciona sus principios y hoy replica lo que siempre criticó. Me parece que la maestra Delfina, y me duelo decirlo porque es una mujer, pero hay que reconocer cuando las mujeres hacen mal su trabajo, la maestra Delfina es una delincuente electoral aquí en China, o sea, a la que premiaron dándole una secretaría y ahora le van a dar una gubernatura. Y bueno, Delfina es una delincuente porque le descontó el dinero a sus empleados del gobierno de Texcoco para actos de campaña de Morena, y eso está 100% aprobado, y aquí mis compañeros de la mesa no me van a dejar mentir, no creo que se pongan a defender eso, y no los reportó. Y eso es un, digamos que es un acto en el pasado que el mismo presidente denunció y hasta promovió una reforma electoral para castigar a quien lo hiciera. Y bueno, cualquier otro gobierno que combate la corrupción, como lo es Morena, pues el gobierno de Morena los premia. O sea, Morena no combate la corrupción, al contrario, premia a los que han tenido actos de corrupción. Y bueno, es una constante que todo lo que en el pasado criticó, combatió y denunció al presidente Andrés Manuel, bueno, sus miembros del partido, hoy lo promueven y hasta lo, pues, no lo combaten, ¿no? Que eso es lo más importante. Y el candidato del PAN, el candidato del PAN va bien, es el candidato del PAN, Enrique Vargas, fue de los mejores alcaldes que ha tenido el PAN, de los mejores evaluados como alcalde, y creo que va a ser un gran gobernador, y la ciudadanía de Huizquilucan. ¿Sí? No más. Sí, entonces... Y a ver, bueno, y aquí la encuesta. Aquí la encuesta. Y me parece que hizo un muy buen trabajo, fue de los mejores evaluados, y bueno, y como dice Estefania, es un 16%, pero estamos empezando la contienda, y me parece que puede dar buenos resultados. A ver, Eder, levantada la mano. Sí, primero tengo una duda, Pili. ¿Tú crees en el Estado de Derecho? Claro que creo en el Estado de Derecho. ¿No te parece grave que le llames delincuente a una secretaria de Estado, cuyo caso, este de las cuotas, ya fue sancionado por el Tribunal Electoral, y no castigaron a Delfina, porque no le encontraron a Delfina, castigaron al partido, y el partido pagó una multa. Y que tú le llames delincuente por un caso ya juzgado a una secretaria de Estado, a mí me parece que es una acusación muy ligera, cuando menos. Y peor aún, decías, y qué lástima que esa mujer, peor aún, qué lástima que defiendas a tu candidato del PAN, que fue detenido por haber golpeado a su tía. Le reventó una botella en la cabeza a su tía. O sea, perdóname, pero es indefendible tu postura. No, él sí fue detenido, él sí es un ex convicto, por haber golpeado a su tía. ¿Cuál es la foto de la campaña negra? Me parece que estamos viviendo un proceso bien interesante, Mariana, en el que Morena se está rearticulando, está reforzando sus procesos organizativos. Lo que acaba de suceder en las asambleas internas de nuestro movimiento, es algo inédito. Y en el Estado de México, fueron más de medio millón de personas las que se afiliaron a Morena, en la jornada electoral en donde yo resulté electo, junto con muchos compañeros y compañeras en el Estado de México. Eso se traduce en 12 mil personas afiliadas por Distrito Federal para Morena. Eso significa que, supongamos que de esas 12 mil personas, 4 mil son militantes activas, que van a defender los votos, que van a promover el voto distrito por distrito, que van a salir a las calles cuando ya tengamos la definición de la candidatura formal oficial del partido, porque eso todavía no está dado, van a salir toda esta estructura a defender la posibilidad de derrotar al grupo Tlacomulco. Y fíjate que, ante la posibilidad de que la maestra Delfina sea nuestra candidata otra vez, lo cual a mí me llena de orgullo, estamos ante una posibilidad inédita de que una maestra, directora de una escuela rural de Texcoco, derrote al poderoso grupo Tlacomulco. Y ahí me parece que hay una carga simbólica muy poderosa. Y sobre esta división del PAN y del PRI, y que ya hasta el PRD lanzó una precandidatura, todos están en su derecho desde luego, pero a mí me parece que es un ejercicio de negociaciones. El año que entra solo hay elecciones en Coahuila y en el Estado de México, y me parece que Marco Cortés está presionando para lograr obtener una de las dos candidaturas. Porque al final de cuentas son estados en donde el PRI todavía sigue siendo hegemónico, y le tocaría en teoría a ellos definir las dos candidaturas. Yo creo que están en ese estirilla floja, para que en el 2023 puedan tener una candidatura a cada uno de los dos partidos hegemónicos. Otro dato que me parece bien interesante, ya lo habíamos comentado, pero si fueron más de medio millón de personas las que se afiliaron en el Estado de México a Morena, cuando ya se califique la elección, cuando el INE y el Tribunal Electoral reconozcan este proceso de afiliación y reafiliación del partido, seguramente Acción Nacional, incluido en el Estado de México, habrá perdido su registro como partido nacional. Está a una centésima o dos centésimas de perder su registro. Y estoy convencido de que muchos panistas, por convencimiento y por convicción, se afiliaron a Morena en el proceso interno que acabamos de vivir. Bien. A ver... Como palo de gallinaros dejaron a esta consejera nacional del PAN, es que es muy claro, los argumentos allí están, ¿sí? Los procesos de... Que en un momento dado, Delfina Gómez fue señalada, pues fue exonerada. Entonces, ¿por qué insisten? Porque se dieron cuenta, Pini Morán, el mismo discurso que da Marco Cortés, el mismo discurso que da este... Este... De PRD. No cambian. Hasta parece que se los dan así marcaditos para que ellos hablen de lo mismo. Y no se ponen a analizar así a detalle realmente lo que es o está pasando con los candidatos de cada partido. Más claro, preciso y conciso, aquí Edel Guevara pone en su lugar y deja como palo gallinero, a Pini Morán, a los panistas, a los perredistas y a cualquier candidato. Por eso, está garantizado que para 2023, Morena se llevará a la gubernatura del Estado de México. Esperemos y estén muy atentos de estos resultados. Bueno, mexicanos, yo aquí finalizo. Los invito a que se suscriban al canal Legión Vanguardia. Regálenme un like, igual compartan esta información. Del mismo modo, les pido que tomen el sutimpecito y se suscriban al canal Alterno Legión Política. Nos vemos en una próxima información. Adiós.